Pues, quiero dar las fiestas a José Luis y a todo el pueblo de Carpe, por haberme invitado otro año más, pues a disfrutar de esta bonita fiesta de la Virgen María, de la Virgen de la Consolación. Hoy celebramos también en la Iglesia, pues el Día de San Juan de Ávila, que es el santo patrón del pueblo español, tanto de José Luis como mío y como del resto de los sacerdotes de aquí de España. Y voy a enfocar un poco la humilidad, pues, en torno a este santo. Con respecto a María en pie ante la cruz, dice San Juan de Ávila, mira la más santa de las santas, más atribulada que todas las santas y no santas, como estando a su hijo colgado en un palo y crucificado con duros clavos, ella estaba al pie de la cruz. Lo cual quiso el Espíritu Santo, que supiésemos nosotros, porque en la manera de que está el cuerpo de fuera, viésemos con cuán en fiesta y en trance tan recio su corazón en lo de dentro, cuán de verdad y con cuánto dolor y con cuánto esfuerzo ofreció su querer y su hijo en la voluntad del Padre, queriendo ser antes hecha millones de pedazos que perder un solo punto de la leal y esforzada obediencia que a Dios se debe tener. Luego, con respecto a María llena de gracia, dice, La Virgen María, Nuestra Señora, que estuvo siempre llena de gracia y no tuvo algún dominio en demonio algún tiempo sobre ella, que así lo dijo su bendito Hijo, viene el príncipe de este mundo que en mí no tiene nada. Así lo puede decir la Virgen Nuestra Señora, que tampoco tuvo parte en ella, porque siempre fue limpia y ajena de todo pecado, y así salió de aquellas limpias entrañas aquel limpio Jesucristo. A esta Señora, que siempre estuvo y fue limpia y está llena de gracia, nosotros que tan faltos de ella estamos, nos encomendamos, pues, no podemos decir ni oír cosa que a Dios sea agradable sin el sabor de ella. Esto lo encontramos en el Sermón Nuevo. Luego, con respecto al fervor en el amor de la Virgen, para ser una niña perfecta en el servicio de Dios, no solo es hacer que tenga luz para conocer el santo agradecimiento de Dios, mas que tenga fuerzas para lo cumplir y poner en prueba. Poco aprovecha a muchos que sepan los mandamientos de Dios, que son el camino para el cielo, si no los ponen el obro. Lejos de esta Virgen está esto, ferventísimo amortu, que es el que da las fuerzas para servir al Señor, y por ninguna adversidad, tentación y trabajo, dejó de cumplir la santa voluntad del Señor y andar sus santos caminos. Esto está en el Sermón 60. Con respecto a María, madre de todos, mirad cuánto la engrandeció en hacer la madre suya. Más hijos tiene la Virgen María con no parir más que uno, que otro que hubiese parido muchos, porque todos los que somos hermanos de Jesucristo, que somos más cristianos, todos somos hijos de la Virgen María. Sermón 62. En cuanto a la humildad de María, ¿por qué crió Dios a esta madre nuestra chiquita, la que había de remediar los males de la madre primera? ¿Por qué chiquita, la que había de levantar a los hombres de tan gran caída, como dieron por el pecado de la madre grande primera? Yo os lo diré, por encomendarnos la humildad del alma. Ama a Dios mucho la humildad del alma, y así amo a la Virgen Sacra por tan humilde como fue. La veis chiquita, pues más lo fue en su propia estimación. Miró el Señor la bajeza de su esclava. Dijo ella de sí. A Eva la grandeza derribó. María, por ser chiquita, nos remedió. Fue ella ensalzada. Como María, Madre de Misericordia, buena sois para Muro, Señora. Si vienen las saetas de la justicia de Dios, por nuestros pecados, vos os pondréis delante, vos os pondréis en medio, ya haréis que no lleguen a nosotros, vos os alcanzaréis misericordia. Mucho cabe en el mundo, mas mucho más cabe la Virgen, muy alta, muy baja, buena es para Muro, para defensa nuestra. Parió un hijo para nuestro bien y remedio. Tan lindo, tan rico, tan grande, Señor, así como supo regalar al hijo natural, envolverlo y darle leche, así sabrá criar los adoptivos. Ella nos regalará, dará leche, ella nos socorrerá en nuestras necesidades. Buena es para Muro, para Amparo y remedio nuestro. Esto lo encontramos en el sermón 62. Y como último, María, venimos mera de todas las gracias. Oigamos como el bendito Señor, subiendo al cielo a su sacratísima madre, le dice con dulcedumbre, Madre mía, tú serás eternamente sobre todo mi casa, y todo el pueblo de mi celestial fuerte y de la tierra, y debajo de ella, será obediente a lo que tuvo que mandar. Solamente te precederá en un asilo del reino, porque yo soy Dios criador, y vos criatura, y madre mía. Tras las cuales palabras, quitó el anillo de su mano, y lo puso en la de ella, para que tenga poder y autoridad para refrendar todas las percedes que Dios al mundo hiciera, y que la que no fuera por su mano, refrendala, no viniera por medio de ella, no sea tenida por verdadera, ni que viene del cielo, y que es hecho universal, limosnera, de todas las gracias, y limosnas que Dios, a los hombres hicieron. Pues todo esto, que es muy bonito, y que está en un castellano antiguo, pues nos viene a decir que María, pues está ahí para consolarnos. Dios ha querido, pues que esta vocación de su querida madre, la Virgen María, la Virgen de la Consolación, pues sea vuestra patrón aquí en Carpio. Pues acerquémonos a ella, como nos acercamos, sin miedo, invitamos a la gente que se acerque, a la gente a dejar, a que se acerque, a dejarse consolar, por nuestra madre, la Virgen María. ¡Qué bonita es! La Virgen María, inmaculada, pura. Pues es verdad, que nosotros hemos nacido con un pecado original, ella no, pero también nosotros podemos aspirar también, a transmitir una belleza semejante como la suya. Pues como dijo, también, al terminar, San Juan de Ávila, y esto nos lo podemos aplicar, a todos nosotros, más, prefiriera vivir sin piel que vivir sin devoción a la Virgen María.